La tarde viene en puerta de emociones y en las arcas ha escondido Sus cantas y pecades, sus amores, se enredan entre cantar y oraciones, perdiendo los sentidos La tarde viene en puerta de emociones y en las arcas ha escondido La tarde viene en los tíos de la tuya, en mi ya sabes no te tengo una, la cerca en mi momento El alma aquí se llena de cultura y se abriga en tormento Fueron dos años enteros del suspiro, las lágrimas del alma me delirió soñando que parará Que vuelva yo la quiero aquí contigo, que la luna se espalara